Y en este momento la verdad que me siento bien, saludablemente bien y por ahí en lo sentimental por ahí un poco bajón creo que por ahí no me ayuda mucho, pero vamos siendo positivos de que la gente me están mandando mensajes para que el ánimo arriba, que el resto de lo que digan la gente fuera lo que no aportan con su opinión que deja a un lado, pero así me preocupa más que nada por opiniones ajenas sobre el tema íntimo, más familiar, cuando se meten con mi familia, algo muy delicado, nosotros somos una familia humilde, que jamás nos metimos con nadie y siempre fuimos una familia que más que nada mi mamá siempre colaboró, ayudó y me parece que la gente eso no reconoce tampoco. Es un tema del que vamos a hablar y en extenso en esta nota, Luis, porque por suerte lo más importante que es tu salud va evolucionando favorablemente. Luis, vos trabajás, estabas trabajando hasta hace unos días cuando se diagnosticó la enfermedad y por supuesto tuviste que tener este reposo obligatorio y aislamiento obligatorio, ¿en dónde? ¿En el centro de frontera trabajabas? Nosotros estuvimos brindando apoyo, yo estuve brindando apoyo a mis compañeros, nosotros estuvimos despachando la gente que estuvieron ahí en la aduana. ¿En Iguazú? Exactamente, en la aduana de Puerto Iguazú, fue donde creo que el tortazo, así como recibieron creo los aduaneros, migración y gendarmería, creo que sinceramente te digo con mis compañeros, creo que si ellos llegan a dialogar uno con ustedes, te van a ser sinceros, nosotros teníamos que renegar con la gente, teníamos que lidiar con esa gente que no era fácil, porque venían acelerados y querían viajar y querían viajar y no había, o sea nosotros que rogamos que vengan más compañías, más empresas, para colaborar y despachar a esa gente, y nosotros les dijimos, agradezca que somos nosotros los únicos que estamos viniendo acá, brindarle el servicio, es despacharlo a ustedes, le decíamos, porque no hay otro, nadie está queriendo colaborar, nadie se está queriendo arriesgar de lo que nosotros estamos haciendo, y así fue, era la discusión, y así constantemente despachábamos, le teníamos a esa gente encima nuestro, le pedíamos que tomen distancia, y era peor todavía, aunque mis compañeros se sorprendían porque yo fui el que más me cuidé en lo higiénico, yo me ponía de guante, barbijo, andaba con rocedor, con alcohol, y ellos se sorprendieron, me decían, busquete más, el que más te cuidaste, loco, me decían, y mirá dónde está, y así, la verdad que me tocó, y bueno, acá estoy. Luis, ¿cómo empezaste a sentir los síntomas? ¿Qué fue lo primero que empezaste a sentir? Digo, para que también la gente en nuestra provincia esté alerta cuando le puede empezar a suceder esas cosas. Lo primero, empezó el mío, fue la molestia de la cabeza, que me dolía continuamente, empecé, bueno, a la mañana, después a la tarde de nuevo, y yo decía, o sea, ya me ataladraba la cabeza, dije, no, es normal, y yo ya me hice... Un dolor muy fuerte, un dolor muy fuerte de cabeza. Me hice la psicológica, dije, esto debe ser eso, dije, viste, y ahí ya me preocupé, me acerqué al hospital, me hicieron un control todo, bueno, ahí después me habían puesto un inyectable, me fui, y al siguiente día le había dicho ya que ya no me sentía bien, porque durante la tarde estornudé mucho, y después empecé con la tos, el dolor de cabeza libre que no bajaba, y la tos, la tos, la tos, y ahí me controlaron, porque tuve que comprarme un termómetro, viste, me dijeron, empecé un termómetro y controlate la temperatura, si vos ves que no está normal, acercate, y bueno, vi que nada era normal, y me acerqué, y bueno, ahí ya me aislaron, viste. Gracias a Dios, eso es lo que creo yo que la gente que, más que nada, la gente que estaban expuestas y trabajando, colaborando, creo que en lo que es la frontera, tendrían que, que controlarse constantemente, viste, estar controlando con el termómetro, por ahí creo que, depende de la defensa de cada uno, creo que todos tienen diferentes reacciones, diría todo, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Fiebre de cuántos grados tenías, Luis? Y tenía, primero fue 36, 36, 37, 37, 37, 37, 7, después 38. Claro, iba subiendo. Iba subiendo, y yo decía, la pucha, ¿a dónde vamos a viajar? Ya me empecé a asustar, ¿sabes? Hasta que, bueno, me aislaron acá, enviaron la prueba, una vez que, cuando estuve, estaba nervioso, estaba nervioso, sinceramente estaba nervioso, los doctores me decían que tome con calma, tranqui, y que, que todo va a salir bien, y bueno, cuando sigo la noticia que dio positivo, sé que, sinceramente, como le había dicho en el otro medio, que, que me puse mal, viste, me bajoneó, me bajoneó bastante, me, me preocupó, viste, y, y bueno, la cuestión es que, que después, bueno, sé que Dios puso calma y paz en mi corazón, y, y eso fue que, que me tranquilizó, porque estaba todo en manos de Dios, sé que estaba todo en manos de Dios, hasta el momento, y, y bueno, acá estoy tranquilo, en recuperación, por el momento yo me siento bien como para, no sé, salir a comer un asado, ya, así que... Pero no salgas, pero no salgas, quedate, quedate ahí, este... A cumplir con los días necesarios, que como debe ser. Claro, por supuesto. En este momento te están viendo muchísimas personas a través del Facebook de Misiones Online, porque le contamos a la gente esta transmisión que está saliendo para toda la provincia en la radio, a su vez sale para todo, para toda la provincia, el país y el mundo, con los fanáticos, los fans, los seguidores de Misiones Online, que son más de 400.000. Así que, este, mucha gente te está viendo, Luis, y vemos que estás de buen ánimo, te vemos que sonreís, eso es, por supuesto, un aliento para todos también, ¿no? Con respecto a esto que estamos viviendo. Luis, a partir de que vos empezaste a sentir los síntomas, y, y bueno, te fuiste a atender como corresponde, ya te mantuviste aislado, ya no tuviste contacto con más gente, ¿no es cierto? No, no, sería, yo directamente de mi trabajo, como había dicho en otro medio, que de mi trabajo, a mi casa, de mi casa al trabajo, estuve en contacto, sería solamente con mis familiares, pero así también fui lo más cuidadoso posible en la higiene, como hablaba con los médicos, pero, que estaban en la aduana, que ellos nos recomendaban cómo hacer, viste, y apenas salían, salíamos del trabajo. Llegar, o sea, yo ni entraba a mi casa, ya pedía, por favor, que preparen un balde con agua, jabón en polvo, lavandina, afuera, tiraba mi ropa ahí, y así no me entraba, y bueno, bueno, primeramente, antes de entrar a la casa, desinfectaba todas mis pertenencias, que eran mis anteojos, billetera, todo lo que constantemente estaba usando, viste, celular, todo rociado con alcohol, y ahí entraba, me bañaba, y lo que más me sorprendía era que yo le recomendaba lo mismo a mi compañero, y Elio, eso es lo que es tan sorprendido, porque yo apenas me terminaba de bañar, y hacía gárgara con agua, con sal, agua tibia, con sal, todo el tiempo, hasta que me agarraba arcada, todo, y yo le decía, tienen que hacer así, así, chico, todo, y... Te recontra, te recontra cuidaste, Luis. Sí, sí, dije, no sé en qué momento fue el descuido, seguramente fue un descuido entre medio de toda esa gente, lo querían, no me di cuenta si me estornudaron en la cara, me docieron... O tocaste alguna superficie donde estaba el virus y te llevaste la mano sin querer a la cara también, no puede ser. Sin querer, en un descuido, seguramente, viste, porque era un caos todo eso que estábamos viviendo ahí, para mí fue algo de película, viste. Nosotros lo único que queríamos sacar a esa gente de ahí era no... Nosotros no imaginábamos toda esa gente ahí entre medio manteniendo ese virus ahí en ese sector y que se expanda, viste, por todo lado. Lo único que pedíamos que... Hablábamos con mis compañeros y decíamos, necesitamos sacar a esa gente de acá, llamábamos para que traigan coches, necesitábamos sacar a esa gente, y estuvimos a fútbol ahí hasta lo último, que la verdad que no fue fácil, pero bueno. Así que... Luis, yo no sé si los conocés, pero hay mucha gente que te está... que está escribiendo al Facebook de Misiones Online, te está deseando una pronta recuperación, te están mandando saludos. Ceci González, por ejemplo, dice, Luis, cuídate, pone todo en manos de Dios. Bueno, después dice César Lindström, Carlos Lindström, soy de Iguazú, pronta recuperación. Bueno, y así, mucha gente que va saludando, que va enviándote buenas vibras. Bueno, algunos que preguntan cómo te contagiaste, ya lo contaste, estabas trabajando ahí en la zona de frontera con aquellos argentinos que querían ingresar al país y que ingresaron incluso después de que se estableció la cuarentena. Eliana Vázquez dice, ánimo, Luis, Dios te libra de esta situación, que nunca te falte la fe. Jessica Amarilla te dice, saludos, Luis, arriba, que va a estar todo bien. Bueno, después... Bueno, mucha gente que te va mandando. Después ingresá bien al Facebook de Misiones Online y ahí, si querés, incluso le contestás a cada uno todos los lindos mensajes que te están mandando. Luis, vamos a la parte de las noticias falsas. Me interesa mucho hablar de esto. Lo hablamos todo el tiempo acá en la radio. Lo tratamos en Misiones Online también. Es una lucha, creo que de gobierno, de medios de comunicación, contra esos audios, contra esas publicaciones, que lo único que hacen es generar pánico y lastimar, ¿no? Lastimar a aquellas personas que se nombra y pánico en el resto de la población. A veces con origen desconocido y otra veces con gente, decíamos hace un rato, con responsabilidades. Sé que hasta la secretaria de gobierno de Puerto Iguazú estuvo diciendo cosas sobre tu comportamiento, sobre supuestas reuniones que mantuviste sabiendo ya que tenías la enfermedad y todo eso te lastima a vos y lastima también a tu familia porque encima son cuestiones falsas, Luis, ¿no es cierto? Exactamente, así es como estuve dialogando con otros. Que lo que más me... No sé si reírme o llorar de bronca, ¿viste? Porque sé que mi situación fue lo laboral, de la casa, de casa al trabajo. No tuve tiempo, como había escrito a varios ayer, no tuve ni tiempo de respirar como para decir, bueno, voy a saludarle a fulano, no, o sea, yo iba a descansar, me dormía, me levantaba al rato y decía, bueno, yo sé que habían otros compañeros todavía trabajando, que se entran como en los intercambiamos de turno, y decía, bueno, tengo que ir a darle una mano a ellos. Lo mío sería, mi pensamiento era porque todo el tiempo veía las redes sociales y decía, miraba la foto de la gente que se llenaba de gente y decía, no, me tengo que ir al día, o sea que, tiempo para reunirme con nadie no tuve. Sé que le conozco a Gabriel, siempre compartimos toda la vida. Perdón, cuando decís Gabriel, decís Gabriel Llamas, ¿no? Que es un dirigente político de Iguazú, para que la gente lo sepa. Exacto, que es la publicación que se estuvo. Hola. Ahí parece que perdimos el audio de Luis. Luis, ¿me escuchás? Bien, yo te escucho, me están entrando las llamadas por eso. Ah, ok, ok. Dijiste, es la publicación y ahí se cortó. ¿Qué dijiste después de eso? Es lo que te estaba nombrando sobre el tema de la publicación que Gabriel Llamas y Fabián de Sá. Sé que compartí, bueno, más íntimamente con Gabriel Llamas y Fabián de Sá sí también he compartido, trabajamos junto en la campada. Bueno, parece... Pero la cuestión... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 se entrecorta, parece que justo hay alguien que te está llamando y se complica. Sí, no, sí, no, cuando es momento de llamar. La cuestión es que algo que me empezó a sentir mal a mí que fueron amigos míos que me mandaban capturas, mirá, están compartiendo esto en los grupos barriales, me decían, viste, de la Secretaría de Gobierno que he reunido con Fabián de Sá y con Gabriel Llamas en grupos barriales, o sea, que yo estaba en reuniones por ahí. Claro. Y, o sea, algo que... Yo me enteré después, viste, al día siguiente me enteré, o sea, le digo, ni tiempo de nada, o sea, ¿para qué? Apenas por ahí me puedo mensajear con ellos, viste. La verdad que algo que eso me hizo sentir mal y también mi vieja me manda, ayer justamente me mandó un audio, por eso fue el motivo de que reaccioné y me empecé a sentir mal cuando ella me mandó un audio, me dice, Lucho, me estoy sintiendo mal, me siento mal porque estoy escuchando todo lo mal que están hablando de nosotros, de nuestra familia y de vos, que están difundiendo cosas falsas y ahí le dije, mami, pasame, yo necesito tener pruebas de los audios de captura, mandame, porque si no, si no la gente hacen cosas por ahí sin saber y ahí me mandó y bueno, ahí tuvimos las pruebas y eso son la gente, audio, la verdad que me decepciona, viste, porque creo que como había dicho en otro medio, en este tiempo que es muy delicado para mí y para mi familia, creo que donde deberíamos apoyarnos entre todo, creo, como ciudad, no dividirse en color político ni nada, sino que deberíamos colaborar entre todo, viste, en este tiempo, yo había dicho eso en un video mío, al principio, lo vimos, apenas tuve el diagnóstico que me dio positivo, yo pedí, esto no es momento de crítica, viste, sino que es momento de reflexionar, de tomar conciencia, viste, y de colaborar entre todo, viste, quedarse en su casa, el que puede quedarse en su casa se queda y bueno, el resto que tiene que cumplir con su labor, bueno, tiene que cumplir y estar con su cuidado higiénico totalmente, viste. Bien. Luis, este mensaje que das también tiene que servir para todos los otros, todo el resto de la gente en la provincia de Misiones, más allá de si hay o no hay un caso confirmado en su localidad, que ahora, hasta ahora solamente tenemos uno en Posadas y uno en Iguazú, que es el tuyo, esto de no compartir noticias que uno no sabe el origen ni sabe si realmente son ciertas, más que noticias, publicaciones y audios de cualquiera que se le ocurre grabar o escribir algo. Sí, la verdad que lo que dialogaba y me preguntaban los del otro medio sobre el tema de la captura del hijo del intendente también, que hizo una publicación como Burlándose, viste, que yo estaba dando vuelta por ahí, o sea, ¿por qué no cumplí con mi cuarentena? Y me re decepciona, viste, porque sé que yo siempre fui un chico así humilde de saludarle a todo y sé que a él siempre lo saludé, así como el resto, o sea, nunca, sé que por ahí momento de campaña, por ahí nos tiramos, viste, de bardo, todo, pero lo cruzamos, o sea, todo el tiempo le he saludado a él, todo, y después, bueno, que tiré esa publicación que me mandaron las capturas y los comentarios que fueron diciendo, para mí fue un golpe bajo, sabiendo que yo acá estoy tratando de recuperarme de a poco, viste, creo que en lo político se están yendo por ahí un poco de la raya acá en Puerto Iguazú. Están aprovechando la situación en todo caso para pegarte a vos porque pertenecés a un espacio político distinto al que hoy gobierna Puerto Iguazú, están aprovechando tu enfermedad, Luis, ¿no es cierto? ¿Es eso lo que sentís? Exactamente, eso es lo que, por eso dije, viste, que creo que no es momento de crítica, o sea, no hay color político en este momento, creo, a nivel nacional, provincial, como así también lo pienso acá en mi ciudad, y creo que me parece acá en la ciudad algo muy particular, que me parece que no están entendiendo en este momento que es muy delicado. Me tocó a mí, bueno, le podría haber tocado a otra persona, pero me tocó a mí y bueno, acá lo estoy llevando de a poco, estoy luchando contra este, esta pandemia, este virus, y bueno, de mi parte veo que que no están colaborando mucha gente, pero estoy muy agradecido a todos los que están colaborando también, y bueno, le agradezco a Elio, que creo que las críticas de Elio me va a fortalecer bastante también. ¿Qué te dicen los médicos, Luis, cuándo vas a tener el alta, más allá de que incluso con el alta vas a tener que cumplir esa cuarentena, ¿no es cierto? Ese confinamiento obligatorio de por lo menos dos semanas, supongo, quizás más después de la enfermedad, vos sabrás mejor que nosotros. Sí, por el momento no me dieron los días todavía, o sea, me dijeron tener todavía un par de días, así que, no sé, está entre los 12 a 14 días, me dijeron, así que tomarlo con calma, que bueno, después tengo que ir a cumplir mi cuarentena también, como siempre dije, estoy acá guardado por mi cuidado, por mi familia, por la gente que me rodea, estoy haciendo todo esto y luchando por todo ello, ¿viste? Y bueno, esperando mi pronta recuperación y bueno, a cumplir mi cuarentena en casa guardado para hasta que pase toda esta pandemia también, ¿viste? Claro. Vos nunca necesitaste asistencia respiratoria ni nada de eso, Luis, ¿no? No, por el momento creo que no, me imaginé eso, me imaginé ya, ¿viste que uno entra en pánico cuando ve las televisión, los medios internacionales, mundiales? Y yo me imaginé, bueno, acá esto había empezado a empeorar, dije yo, y bueno, no sé, mi punto de vista, bueno, aparte de lo, del, de otra, de, ¿cómo te puedo explicar? Será mi punto de vista en las creencias vendría a ser, que yo confié mucho en Dios, entre todo en manos de Dios, lo mismo me decían los médicos, ponete tranquilo, y sé que con las oraciones de mucha gente que creo que eso fue lo que más ayudó, porque no sé si estaría acá hablando con ustedes, o estaría, no sé, entubado, la verdad que en ningún momento no, no tuve ni un aparato puesto, acostado, ni nada, puedo estar sentado, acostado, caminando, todo, puedo hacer todo, gracias a Dios. Bien, ante última pregunta y te prometo que te dejo, la gente que estuvo con vos, tu entorno familiar, todos están siendo correspondientemente vigilados, asesorados, por las dudas que aparezca algún síntoma. exactamente, eso es lo que doy, gracias a Dios por el apoyo, viste, que me brindan de arriba, así como estuve comunicado, que por favor, viste, que lo que me preocupaba era mi familia, viste, y gracias a Dios, bueno, el hospital estuvo a disposición, los doctores, el doctor Coach, la verdad que doy gracias que él está constantemente en contacto conmigo y fueron, asistieron en la casa de mi mamá, estuvieron encima, arriba, todo el tiempo de mis hermanos, estudios, la capitalidad, gracias a Dios dio todo bien, así que eso es lo que doy gracias a ellos y así también a los gobernantes de la provincia, que es Oscarcito, Marcelo, también el ministro de gobierno que estuvimos comunicados, la verdad que estoy muy agradecido con ellos, que me están brindando todo el apoyo que ellos tienen en su alcance, así que... Y la última, vos fuiste uno de los primeros porque viste que los estudios se enviaban al Instituto Malbrán de Buenos Aires, el tuyo se hizo en el Malbrán o se hizo acá en Misiones en el LACMI? Primeramente se envió acá en Posada, creo que es Posada, no sé dónde, la cuestión es que me mandan y me dicen que dio positivo, ahí como que me sentí en esas primeras horas me empecé a sentir mal y después al rato me mandan de nuevo que a nivel nacional sería el día en Buenos Aires creo que mandan, dio positivo también y ahí fue para mí un choque muy fuerte que gracias a Dios después me tuve paz y tranquilidad en mi corazón aunque no iba a estar bien. ¿Cuánto tiempo Luis entre que te informaron a vos que dio positivo y te informaron a vos como corresponde en principio se enteró el resto de la gente digo a través del gobierno que informó a través de la población de los medios de comunicación ¿cuánto tiempo pasó entre una cosa y la otra? Creo que creo que no pasó cuando me informaron creo que pasó 30 minutos ¿no? una hora más o menos porque yo por ahí estaba un poco bajón ¿viste? Si no me equivoco creo que fue así no te sabría decir muy bien Bien pero fue ahí te enteraste vos y se enteró la provincia de Misiones Exacto cuando me enteré así bueno ahí me estuvo me llamó el gobernador y me dijo tranquilo tranquilo Lucho me dijo tomarle con calma que gracias a Dios lo tuyo lo tuyo tiene es compatible bueno me había equivocado en el video le dije compatible porque estaba nervioso pero bueno di el anuncio en el video al rato le dije que estuve hablando con ellos que iba a dar un anuncio me dijo que no te haga drama anunciar decir lo que vos tengo que decir a la sociedad y bueno me sentí libre y bueno y hablé con con la gente de las redes sociales que son tengo mucha gente muchos familiares ahí creo que ahí fueron que se enteraron todos que se enteraron que se enteraron de las redes sociales